La policía de Guatemala arrestó el miércoles a un hermano del presidente Jimmy Morales. Lo acusa de estar vinculado a un caso de corrupción que también involucra a un hijo del mandatario. Samuel Morales, conocido como Sami, fue detenido por su presunta participación en un fraude con un contrato de alimentos para el Registro General de la Propiedad. También se emitió una orden de captura contra José Morales, uno de los cuatro hijos del gobernante. Gracias por ver el video.